Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar aquí, y aquí Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento más a mí Y desde el principio siempre tú vengo a ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a ver nada Ahora voy a cambiar el sistema Render con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Moto, beijado, pa' ti ya no hay Tengo miedo de decir adiós Quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy bien Tengo miedo de decir adiós No hay, muy bien Se repartirme un corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Que ahora va a sobrar y todo lo que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar? Tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Octavio, pero mi amor no hay Muy bien, muy bien Mucho, muy bien Tú me perdiste el corazón Ay mi corazón Miren tu mi amor, no hay problema No, 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 no Y ahora puedo regalarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!